Muchas gracias señora presidenta, compañeras y compañeros, buenos días, señores de la barra de prensa también, todas las personas que nos acompañan por medios esta mañana. El discurso del señor presidente Alvarado me dejó una esperanza, sí, una esperanza porque es su tercer discurso. Eso quiere decir que solo queda un año de este triste y terrible gobierno que ha causado desesperanza, desempleo, angustia, más cargas impositivas, menos estabilidad y una Costa Rica desdibujada en la incertidumbre de un mañana sin un horizonte claro. Es esa esperanza de que falta poco para cambiar de timón, pero a la vez es una desesperanza desgarradora de saber que aún queda un año más de preguntas sin respuestas, de problemas sin soluciones, de ideas sin acciones. Esto fue lo que el señor presidente vino a pregonar en su tercer discurso de la administración. Promesas y más promesas que ya no tendrá tiempo para cumplir. Ideas y más ideas que solo albergan en su mundo de fantasía. Proyectos y más proyectos que se quedaron en simples buenas intenciones. Desde el primer día no hubo una ruta clara, señoras y señores. Lo que no se ha hecho en tres años difícilmente se resolverá en este último lustro. El discurso fue vacío y reflejó lo poco que se ha hecho y lo mucho que falta por hacer. Fueron siete ejes los mencionados por el señor presidente en su discurso, en el que utilizó como caballo de batalla la pandemia del COVID-19 y algunos logros en materia de infraestructura, dejando por fuera a nuestras niñas y niños, a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad. Solo por mencionar algunos ejes centrales que debe tener siempre un informe de rendición de cuentas de un presidente. Y no es de extrañar, este ha sido un gobierno que ha gastado sus esfuerzos y energías en temas que no son trascendentes para el desarrollo y el bienestar de este país. Por eso deben focalizarse en la reactivación económica a ver si así logramos bajar el alarmante desempleo. Para ellos es un eje central el aborto, la norma técnica que ya está en ejecución y otros temas que obedecen a una agenda internacional que nos han querido imponer a la fuerza y que nos han quitado la posibilidad de llevar adelante solución a los problemas generales y a las necesidades de todos los costarricenses. Después de su discurso la semana pasada, el presidente anunció nuevas sedes alternativas de vacunación y todos los que han acondicionado para esa vacunación. Y yo me pregunto, ¿es en serio? Cinco meses después de que llegó al país la vacuna, anuncian estas medidas. ¿Dónde quedó la planificación? ¿Dónde quedó el trabajo logístico que se tuvo que haber hecho incluso antes de que llegara la vacuna? Estas decisiones y estos hechos solo reflejan lo que ha sido esta administración, que se ha destinado a reaccionar a las críticas sin una ruta establecida y de forma improvisada. Si el plan era quebrar la economía, compañeras y compañeros, lo lograron. Si el plan era empobrecer al país, felicidades, también lo lograron. Y esto solo por mencionar algunos ejemplos, porque así ha sido en cada área. Aplican la misma receta a cada problema. Pero lamentablemente esa receta lleva como ingredientes la mala planificación, la inexperiencia, la torpeza y la ineficiencia. Así que compañeras y compañeros, no nos queda otro camino más que abrazarnos en esa esperanza que nos dejó el discurso el señor presidente. Esa esperanza de que solo le quedan 12 meses en los que esperamos, tomemos en este plenario las mejores decisiones por el bien del país, para que miles de familias costarricenses no sigan pasando hambre, para que miles de empresarios puedan mantener abiertas las puertas de sus negocios, para que miles de costarricenses no sigan sin empleo y que miles de jefas de hogar vean la luz para llevar adelante el pan de cada día a sus hogares. Es muy poco el tiempo que tenemos, compañeros, y tenemos que darle prioridad a esos proyectos de ley, que están en las comisiones, que deben tener trámites prontos y expeditos, y que deben traer esa solución que definitivamente nunca emanó del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias.